Me da mucho gusto saludarte, querida Susana, en esta noche, estimado Lalo, estimado amigo Mario, señor rector Mario Mendoza y estimado amigo Jorge. Señoras y señores, en primer término me gustaría mucho, hoy públicamente, el poder, pedirle una disculpa a Susana, porque tuvo una presentación de este libro en la Ciudad de México y por versiones de agenda no pude asistir, no pude acompañarte y la verdad te lo digo hoy de manera sincera que me dolió mucho no asistir y no acompañarte a ese evento en la Ciudad de México y estoy aquí con muchísimo gusto. Ni por equivocación me quiero comparar con la excelente presentación de mi amigo el rector Mario Mendoza de la Universidad Americana, mucho menos con la extraordinaria exposición del maestro y mi amigo Rodrigo Juárez o con el sentimiento de Lalo. Pero sí quisiera hacer algunas reflexiones con ustedes esta noche, compartirlas con ustedes y estoy seguro que van a coincidir conmigo. Yo creo que hay libros que se escriben para cumplir un objetivo específico o llegar a un objetivo específico. Y hay libros que se escriben y que tienen muchos objetivos. Yo creo que este libro es uno de ellos, que tiene muchos objetivos, muchas formas de utilizarlo. Una, por ejemplo, que se me ocurre, es que cuando vas a llegar después del trabajo a tu casa a comer y le hablas por teléfono a tu esposa y le dices ¿qué hiciste de comer? Y antes que te conteste le dices ¿no tienes el libro de Susana en la cocina? Y seguramente tu esposa te va a contestar y te va a decir ¿qué acaso te gustan más? ¿mejores las recetas de Susana que las mías? Y entonces le vas a contestar y le vas a decir no, simplemente es para probar algo diferente. Pero también es un libro, también es un libro que nos recuerda nuestra cultura, que nos recuerda cuál es, que Guerrero, que México, que Acapulco es mucho más, mucho más que solamente el sol y las discotecas y la playa, sino que también la gastronomía, que es la manera más sencilla, más efectiva y más práctica de llegar a la gente, repito, es a través de la gastronomía. Acerca países, acerca pueblos, acerca estados, acerca municipios, acerca todo, a través de la gastronomía. Pero también es un libro, también es un libro de colección, también es un libro de consulta, también es un libro de, es una herramienta de promoción. Lo que está haciendo Susana y lo que ha hecho toda su vida, y hoy una vez más con este libro, pues es una herramienta para todos nosotros, para poder promover en el mundo, en todo el mundo, lo que significa México, Guerrero y Acapulco. Pero, yo creo que también van a coincidir conmigo. No todo es bueno en el libro. No todo es bueno. Yo creo que, los expertos de la cocina, no yo, los que conocen de la cocina, dicen, que las recetas no son exactas. Y es cierto. No son exactas. Y en este libro, no son exactas. Y no son exactas porque, no sé por qué, Susana no lo puso, pero le faltaron varios ingredientes que tenía que describir en esas recetas. Faltó el amor, la pasión, el cariño, que Susana hace, en todas las recetas, y en todo lo que hace Susana para las cosas. Entonces, yo creo que, repito, estoy seguro que no van a coincidir, van a coincidir conmigo, que no son exactas. Hace algún tiempo, hace un par de años, tuve la oportunidad de dar un premio en las jornadas de la criminalidad de Sentazco. Y al dramaturgo que ganó, en su discurso, dijo algo que a mí me llamó algo la atención, y me ha servido mucho, y lo he repetido muchas veces. Y él dijo, para tener éxito en la vida, hay que tener 10% de talento y 90% de trabajo. Y es cierto. Pero, ¿cómo podemos describir? O, ¿cómo podríamos, hoy en la noche, todos juntos, ¿cómo podríamos describir a una mujer extraordinariamente talentosa y exageradamente trabajadora? Yo, lo haría con 16 letras. Susana, a las cosas. Entonces, y me permito, me permito, respetuosamente, de manera modesta, sugerir que en el próximo libro, en Susana, en su próximo libro, si me permiten respetuosamente, podría sugerir yo un título. Yo le pondría, Susana Palazuelos, una herencia de trabajo. Muchas felicidades, Susana. Es un honor para mí acompañarte y que me permitas vivir esta experiencia contigo. Y si me permites, Susana, si me permites, me pidió el gobernador, me pidió el gobernador que te entregara este reconocimiento firmado por él, un reconocimiento por tu esfuerzo, por tu trabajo, por tu amor, por tu pasión, por este hermoso estado de guerra. Felicidades. Gracias. 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 Gracias.